Muy buenos días hermanos y hermanas, paz y bien. Hoy sábado 12 de noviembre de la 32ª semana del tiempo ordinario. Bendecimos y alabamos el nombre del Señor en esta mañana y le damos gracias por el don de la vida, por la familia, por el trabajo, por todas aquellas cosas bellas que ponen en nuestro camino y en nuestra vida. Hoy para orientarnos y a la luz de la palabra de Dios escuchamos lo que nos dice el evangelio de Lucas en el capítulo 18 versículo 1 y siguientes que nos presenta la liturgia de la misa. Dice en aquel tiempo para inculcarles que hace falta orar siempre sin cansarse Jesús les contó una parábola había una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había en la misma ciudad una viuda que acudía a él para decirle hazme justicia contra mi rival. Por un tiempo se negó pero más tarde se dijo aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres como esta viuda me está fastidiando le haré justicia así no seguiré molestándome. El Señor añadió fíjense lo que dice el juez injusto y Dios no hará justicia a sus elegidos y claman a él día y noche los hará esperar. Les digo que inmediatamente les hará justicia. Queridos hermanos, el Señor hoy nos enseña a orar constantemente. No es que la oración solamente sea cada vez que me acuerdo del Señor sino que tengamos esa gentileza de estar en contacto con el Señor. Es más, orar buscando justicia no solamente para uno mismo sino para tanta gente que clama al cielo o de repente no sabe reclamar al cielo. Pero en este mundo, en esta patria, en los diversos lugares pidamos por la paz, por la justicia, por la libertad, por la reconciliación, el perdón que tanta falta a veces hace en algunas familias. Que el Señor nos llene de su amor y nos concede esa gracia de poder ser perseverantes en el orar, en el conversar con Dios. No te canses de orar. Todos los días ora al Señor. Esto que estamos haciendo cada mañana ya es, digamos, como una especie de preambulo de darle gracias al Señor. Pero también en tu corazón saca lo que sientes, lo que quieres, lo que deseas decir al Señor. No le tengas miedo. Él te ama. Él nos ama. Te damos gracias, Señor, por ese día que nos has concedido. Ayúdanos a caminar con firmeza en la fe y poniendo siempre nuestra esperanza en ti porque tú eres nuestra paz, nuestra luz. Haz que busquemos siempre todo lo que es verdadero, justo y amable. Ayúdanos a encontrarnos como hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bendecido día.